Los Kairos de Dios Dice la escritura en primera de crónicas capítulo 12 verso 32 dice lo siguiente de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos fíjese que interesante es que los hijos de Isaacar principales eran entendidos en los tiempos cuáles tiempos y son los tiempos Kairos nosotros como ministerio profético nosotros como la iglesia del señor Jesucristo debemos ser entendidos en los tiempos uno de los reclamos de Jesús a los sacerdotes uno de los reclamos de Jesús a los intérpretes de la ley fue que eran hipócritas porque conocían el tiempo cuando iba a llover pero no conocían el tiempo profético el cual estaban viviendo así que esto mis estimados es importante que nosotros podamos podamos conocerlo por eso primera de crónicas es muy importante capítulo 12 verso 32 donde se nos enseña que los hijos de Isaacar la tribu de Isaacar 200 principales eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer por eso nosotros estamos en estos 21 días de ayuno estamos pidiéndole a Dios que él nos enseñe nos revele los Kairos las cosas que debemos hacer y las oportunidades que debemos aprovechar bien los Kairos de Dios primera de tesalonicenses capítulo 5 y verso primero aquí aparece este versículo del cual nosotros iniciamos iniciamos el tema de los Kairos de Dios vamos a hablar diferentes Kairos de Dios primera de tesalonicenses capítulo 5 verso primero dice lo siguiente pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba mire qué tremenda palabra dice el apóstol Pablo acerca de los Kairos de las ocasiones de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba por qué porque nosotros debemos conocer los tiempos bien existen tres tiempos podemos hablar número uno del tiempo ayón que es el tiempo eterno de Dios número dos el tiempo cronos que es el tiempo lineal de los hombres hablamos de los años de los meses de los días de las horas de los minutos y de los segundos y número tres que es el tiempo Kairos que son ocasiones sazones o oportunidades bien tiempo Kairos la palabra griega significa tiempo ocasión oportunidad o sazón recuerde que son cuatro definiciones que nos da el diccionario de palabras griega al español el tiempo Kairos si nos da cuatro tiempo ocasión oportunidad y sazón el cual nos señala una época especial este puede ser por un largo tiempo o por un corto tiempo en el cual mis amados se efectuarán acontecimientos trascendentales en el marco cronos del hombre o la mujer de Dios un ejemplo cuando vino el espíritu santo de Dios fue un tiempo Kairos ese tiempo mis amados fue un tiempo de gloria trascendental para la iglesia de Cristo pero recuerde que ese crono ese perdón ese Kairos ese tiempo de de oportunidad de ocasión de sazón ese es esa gloria se movió hacia Antioquía y después la gloria de Dios se encontraba en Antioquía esos son tiempos mis amados que nosotros debemos de aprovechar recuerden que estos tiempos pueden ser tiempos cortos o tiempos largos dependiendo la gracia y la voluntad del señor bien aquí entramos mis estimados al primer tiempo el tiempo Kairos de refrigerio aquí hablamos el primer tiempo número uno tiempo Kairos de refrigerio hechos capítulo 3 verso 19 dice así así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor Kairos de refrigerio y es esto es interesante la palabra para refrigerio mis estimados amados significa aliento revivir o refrigerio cuando acontece este tiempo Kairos de refrigerio este tiempo ocurre en el nuevo nacimiento esto ocurrió en nosotros cuando nacimos de nuevo Kairos de refrigerio aquí acontecen mis estimados tres cosas número uno el arrepentimiento es cuando nosotros somos cambiados radicalmente por el poder de Dios nuestro pensamiento gira en sentido contrario nuestra vida gira en sentido contrario y ahora seguimos el evangelio del señor Jesucristo la segunda cosa que acontece es la conversión porque somos trasladados de las tinieblas a la luz de Jesucristo y número tres mis estimados los pecados son borrados nuestros pecados son borrados nuestros pecados son borrados este es el primer tiempo Kairos tiempo de refrigerio donde nosotros ya lo experimentamos nosotros ya lo aprovechamos el día que Cristo cambió nuestras vidas platicaba con algunos hermanos acerca de poder discernir cuándo cuándo es el momento donde la gente tiene que recibir al señor Jesucristo no es en todo tiempo que esto sucede nosotros lanzamos ciertamente un llamado para aquellos que quieren venir a Cristo pero nosotros somos más efectivos cuando por el espíritu hablamos cuando por el espíritu lanzamos ese llamado para que la gente venga a un arrepentimiento genuino verdadero porque porque muchas de las veces cuando la gente viene a aceptar a Jesucristo muchas veces viene por la presión de la invitación muchas veces viene porque se sintió acongojado por la reunión la la colectividad de ver a las personas tal vez llorando tal vez tocadas por el poder de Dios y se convierte en una emoción y la gente pasa a recibir pero bajo el efecto de una emoción pero qué poderoso es cuando la gente se acerca y recibe en su corazón estas tres cosas número uno arrepentimiento viene con un corazón arrepentido porque porque el espíritu santo trabajó en este corazón y sintió dolor por el pecado la conversión fue la traslación de tinieblas a luz y los pecados borrados mis amados fue la carga de la culpa la carga del pecado quitada de nuestros hombros por eso Isaías dice que a causa de la unción el yugo se rompería a causa de la unción el yugo se pudrirá y ahí viene un tiempo de refrigerio un cairos de refrigerio para nosotros yo quiero decirle esta esta mañana nosotros hemos pasado por ese tiempo pero tenemos personas cercanas a nosotros que necesitan pasar por este tiempo de refrigerio por este cairos para que ellos puedan revivir para que ellos puedan tomar aliento para que ellos puedan recibir ese nuevo nacimiento tenemos familiares tenemos amigos tenemos hermanos tenemos sobrinos tenemos tíos que se yo tenemos tanta gente que necesita este tiempo tiempo cairos de refrigerio y yo quiero invitarle esta oportunidad a que nosotros oremos esta mañana oremos con esa carga oremos por aquellos que lo necesitan por aquellos que se encuentran entre las drogas entre los vicios entre el alcohol por aquellos que se encuentran en la depresión por aquellos que son cautivos de los espíritus inmundos y que necesitan recibir un tiempo de visitación un tiempo de refrigerio un tiempo de refrigerio yo recuerdo en aquel tiempo cuando recibía jesús anteriormente lo había recibido quizás 100 veces pero nada había acontecido en mi vida pero llegó un momento específico donde yo escuché la voz de dios a través de ese predicador recuerdo recuerdo que levanté mi mano pase al frente la oración fue posiblemente de dos minutos posiblemente un minuto fue la oración recuerdo que cuando yo me di la vuelta yo sentí que algo sucedió sentí que algo se había quitado de mi vida como si algo se me hubiese caído se me hubiese despegado que se yo una experiencia poderosa pero así como hemos recibido señor nosotros oramos por aquellos que no lo han recibido que este tiempo acontezca señor para nuestra familia para nuestros hijos para nuestros nietos señor este tiempo acontezca tiempo cairos de refrigerio sobre tu familia en el nombre de jesús tiempo y ocasión tiempo y ocasión cuando y 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 Atraeme en pos de ti